El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos, Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos, Amén. 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 A ti es mi música, Señor, voy a inspirar el camino del cuerpo, voy a cantar la bondad y la justicia, a ti es mi música, Señor. A ti es mi música, Señor, voy a inspirar el camino del cuerpo, voy a cantar la bondad y la justicia, a ti es mi música, Señor, voy a cantar la bondad y la justicia. No se juntará conmigo. Lejos de mis corazones conocidos, no atroparé al malvado. Alguien secreto de impana a su propio, lo haré callar. Como secreto, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son reales, ellos brinan conmigo. El que se entró en el perdón, ese me servirá. Como hay que dar en mi casa, que pone que fraude, el que dice mentirás, no durará en mi presencia. Cada mañana regalá, a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor, a todos los malhechos. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora distecer, por los siglos de los siglos, Padre. para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto a hacerlo por nosotros, y todas tus obras son verdad. Y en rectos tus caminos, y justo son los sus juicios, hemos dejado y cometido infinidad, hasta el canto de ti, y en todo el monje y el Cristo. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. Rujo a su alianza, por parte de nosotros tu misericordia, por hablar conmigo, por Isaac, tu siervo, hoy estaré tu consagrado, a quienes prometiste, unirá su descendencia. Como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas, pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni completas vigentes, y no causo mis sacrificios, ni ofrendas, ni inciensos, ni un sillón de presente primicias, para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón con grito, y nuestro espíritu libre. Como un holocausto de carreros y colores, o una multitud de poderos cerrados, que este sea ahora nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia. que sea agradable en tu presencia. Volvemos en tu presencia, que sea agradable en tu presencia. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. gloria al Padre y al Espíritu Santo, 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 ¡Gracias! 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 trigo, comer sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto en mi aurora pidiendo auxilio, espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. Amén. Cuando te ha visitado y bendito a su pueblo, lucidando la fuerza de salvación, en la plaza de la fe en tu cielo, seguro de lo que han dicho desde antiguos, por votar de sus santos profetas. Es la salvación que nos cifra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y en ornamentos que cura nuestro Padre habrá para concedernos libres del temor adaptados de la mano de Dios enemigo. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y aquí, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestros dios, nos visitará el sol que danse de lo alto. para ir a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre 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 y al Espíritu Santo! Amor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Juan XXIII Papa, hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo. Buen Pastor, concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias. 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 Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nuevo paridad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. ¡Danos un corazón fuerte para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Hombres nuevos, luchando en esperanza, abrir antecedentes de verdad! ¡Hombres nuevos, infelos y cadenas! ¡Hombres libres que exigen libertad! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Hombres nuevos, infelos y cadenas! 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 ¡Hombres nuevos, 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 cadenas! ¡Hombres En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Gracias. 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 Dios, Todopoderoso y Eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste brillar ante el mundo Un ejemplo vivo de Cristo, el buen Pastor Concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada Y vuelvo a declarar que todo lo que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley Han perdido a Cristo, han rechazado la gracia Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo Esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad Palabra de Dios Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Y sólvame según tu promesa No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre Caminaré por un camino ancho Pues he seguido tus preceptos Señor, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí Serán mis deliciosos mandatos Que tanto amo Levantaré mis manos hacia ti Mientras recito tus mandamientos Señor, ten misericordia de mí Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en el texto del Evangelio del día de hoy, se muestra una relación un poco tensa entre Jesús y aquellos que representaban una autoridad en aquel tiempo, en especial con el grupo de los fariseos. Jesús es invitado a casa de uno de ellos y Jesús vehementemente acepta la invitación. Jesús, precisamente, es en este contexto que nace en la profundidad de este texto una dinámica evangélica muy importante. La actitud de Jesús de no confrontar, sino buscar puentes de diálogo, de acercamiento, de lo que es el reino de Dios y su justicia en las realidades humanas. En este caso, en las realidades tradicionales judaicas de purificación. Indudablemente que el fariseo se vio sacudido, quizás preocupado, de que Jesús no cumplía con un mandato de la Torá, el lavarse las manos. Pero Jesús, como vemos en el texto, intenta llegar radicalmente a una profundidad mayor. No es la purificación de los objetos o de las manos lo importante, sino esa purificación de todo tu vivir, de toda tu vida, a través de las obras de misericordia y, en especial, a través de la limosna. Es decir, de la donación de uno, de uno mismo, en bien de aquel que está en necesidad o en una apuración. Indudablemente que Jesús respeta la identidad del fariseo. No era un hombre malo. Él dedicaba ocho horas de su día, precisamente para la meditación de la ley de Dios. Ocho horas para el trabajo y ocho horas para el descanso y la convivencia en la familia. Así era la vida ordinaria de estas personas. Sentían que cumplían la ley. Jesús insiste, no nada más en un cumplimiento externo y superficial, sino en la profundidad y el espíritu que la ley conlleva. En muchas partes del Evangelio vemos la pregunta, ¿y quién es mi prójimo, Maestro? ¿Por qué? Porque la ley mosaica indicaba el que debemos amar al prójimo, pero no a los otros. ¿Quién era el prójimo? Pues quizás el cercano, quizás aquel que está dentro de la familia o dentro de un círculo más próximo a uno. Jesús lo abre y dice, el prójimo es. Y nos presenta una serie de parábolas para esclarecernos lo que es esta realidad del prójimo, aquel en necesidad, el buen samaritano, aquel padre y los dos hijos, la profundidad de la vida familiar. Ante estas realidades, la mentalidad cambia. Y es esta mentalidad nueva la que verdaderamente Jesús coloca. No únicamente Jesús habla sobre el tema de la hipocresía o de la apariencia, sino verdaderamente Jesús llega a la actitud de la piedad, del compadecerse de aquel que expresa signos de necesidad a gritos. Ayúdalo. Dale mosa. No fue un regaño el de Jesús. No fue un jalón de orejas. No fue un altercado con quien lo había invitado a comer. Sino sembrar, como dice el Evangelio, salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó en tierra buena. En este corazón que verdaderamente alababa a Dios y cumplía sus mandamientos, faltaba ese espíritu en torno a la misericordia y abrirle los ojos a quien tenía delante en necesidad. Hermanos, hermanas, esta es la profundidad de la dinámica del Evangelio de hoy, que Jesús nos invita también a nosotros. tenemos esta disposición de compasión, de misericordia, de preocuparnos por aquel que quizás está en alguna necesidad y necesita de nosotros. no de nuestros besos, quizás, pero sí de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestras lágrimas, de nuestra compasión y en la profundidad de donación acercarnos a decir ¿qué te pasa? Aquí estoy. En esta sencillez, se encierra la profundidad de lo que es el anuncio profundo de la buena nueva. El reino de Dios ha llegado a todos. Aquellos que cumplen, aquellos que se encuentran alejados, aquellos que están en una situación difícil, aquellos que están en bien con Dios. y a cada uno es Jesús que llega a su corazón y siembra la palabra de Dios, la dinámica y la energía profunda del reino para hacerlos crecer. De una manera especial, Dios sembró en la persona del santo que celebramos hoy, Angelo Giuseppe Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, una semilla muy especial. Todos lo conocemos con el nombre de Juan XXIII. Angelo, que nació en una situación muy austera, en una familia profundamente católica, podríamos decir, rayando en la pobreza y en la necesidad, entró al seminario, se convirtió sacerdote en el seminario de Bérgamo. Dios, a través de su infinita bondad, sembró en Angelo Giuseppe Roncalli, algo muy importante que vendría a fructificar posteriormente en su vida. Esa semilla sembrada en el corazón de este muchacho tuvo que crecer en medio de dificultades muy fuertes. En primer lugar, el tener que atravesar una época muy difícil como fue la Primera Guerra Mundial. el compenetrarse del sufrimiento, de la devastación de familias, de pueblos y de naciones, y él enfocándose sobre una parte muy específica del mensaje del reino, la alegría, la sonrisa. No por algo cuando fue Papa fue llamado el Papa Bueno. Bondadoso y alegre fue precisamente él. Posteriormente fue el Obispo, Patriarca de Venecia, asimismo también nuncio apostólico en situaciones muy difíciles durante los tiempos de Adolfo Hitler en París. Y él con su bondad, con su alegría, logró más que a través de muchos tratados o convenios. En un momento de su vida, durante esta guerra atroz, la Segunda Guerra Mundial, a él le debemos que la mayor parte de las obras artísticas de Grecia, de la Grecia antigua, en la ciudad de Atenas, se conservaran y no fueran destruidas. Asimismo, miles y miles de personas a través de su nunciatura en Bulgaria, Turquía y Grecia, lograron escapar del nazismo. Ante estas realidades, vemos, hermanos, la obra de Dios que un día sembró en el corazón de Ángelo Roncale. Finalmente, fue electo Papa y todos pensaban alguien de transición. Por su avanzada edad, los más aventajados decían dos o tres años de pontificado. Y ahí es donde Dios obró el milagro de quien menos esperaban. Él empezó a lanzar como buen pontífice, es decir, constructor de puentes de diálogo, la semilla de un diálogo ecuménico con las iglesias de la reforma, con la iglesia del oriente. Y de repente, convoca a un concilio, además ecuménico, en el Vaticano. Sorprendió al mundo esta realidad y más que nada sus actitudes. Tendió el puente de diálogo con algo que era muy áspero para los términos de la iglesia en ese entonces, la socialización, la doctrina social de la iglesia y el diálogo con las estructuras socioeconómicas. Tenemos dos encíclicas muy importantes de él, Mater et Magistra y Pachis Interes, que nos muestran la profundidad de la obra de Dios en este gran Papa Santo. Igualmente, el Santo Padre, San Juan XXIII, al convocar a este concilio Vaticano, presentó el querer elaborar una nueva teología y cito de sus escritos en Diario del Alma, una nueva teología de los misterios de Cristo, una nueva teología del mundo físico, del tiempo y de las relaciones temporales, una nueva aproximación a la historia, al pecado, al hombre, al nacimiento y a la muerte, a los alimentos y a la bebida, al trabajo, a la vista, al oído, al lenguaje, a las lágrimas, a la risa, una aproximación nueva a la música, a la danza, a la cultura, a la televisión y finalmente una nueva relectura del matrimonio y la familia y de los grupos étnicos y la idea del Estado moderno. En realidad, él pedía introducirnos en la profundidad de la humanidad toda en la actualidad de los tiempos contemporáneos y fue lo que logró y sembró. Su obra titánica se encuentra en los documentos de Vaticano Segundo que que podríamos decir al presente apenas empezamos a entender a vivir no únicamente el cambio litúrgico sino el concepto de lo que es Iglesia y Pueblo de Dios Familia de Dios ahí Juan Pablo Segundo al momento de su beatificación tiene una frase muy importante nos dice la herencia del Papa Juan no podía quedar encerrada en su ataúd vive en la realidad de la Iglesia de hoy ante esta obra de Dios podemos ver hermanos como la dinámica la energía profunda del reino de Dios puede cambiar la cultura la realidad profunda de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo hoy ante de Santa María de Guadalupe y celebrando esta fiesta de San Juan 23 y en el preámbulo de la gran fiesta de los 40 años de dedicación de esta nueva basílica nos queda tan solo el decir Jesús gracias gracias por haber hablado con tanta claridad gracias por haberte aproximado a fariseos saduceos doctores de la ley sanedrín componcio pilatos por habernos enseñado que el diálogo y la apertura de puentes de comunicación es muy importante de poder sembrar el reino de Dios en tantos y de tantas maneras madre santísima tú que desde mil quinientos treinta y uno aquí estás con nosotros y nos has mostrado a tu hijo Jesús permítenos ser fieles a las enseñanzas de quien tú más quisiste la iglesia de Jesús permítenos aproximarnos con suma alegría al servicio de nuestros hermanos especialmente aquellos que más lo necesitan amén para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad oremos padre escúchenos para que el señor aumente la prudencia en los gobernantes oremos padre escúchenos para que Dios ayude a los que no tienen hogar y de pan a los hambrientos oremos padre escúchenos para que el señor proteja a nuestras familias oremos padre escúchenos para que el señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas oremos padre escúchenos por nuestros hermanos peregrinos de la familia carpinteiro flores oremos padre escúchenos atiende señor las súplicas que te hemos dirigido y darles pleno cumplimiento por jesucristo nuestro señor amén Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Representado, servido y en paz, perdido serás por siempre, Señor. Que sentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Y contoremos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan XXIII, Papa. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Que nos estable el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, Dios del Universo. Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tómen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tómen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeme paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que no hay quien entre nosotros. Ordeno de Dios, que chicas del pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que chicas del pecado del mundo. en piedad de los ojos. Ordeo de Dios que pinta el pecado del mundo da a nuestra alma. Ordeo de Dios que pinta el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ordeo de Dios que pinta el pecado del mundo. Ordeo de Dios que pinta el pecado del mundo. Ordeo de Dios que pinta el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!